¿Qué estabas pensando? ¡Eh! ¡Contéstame, idiota! Aurelio, déjalo, por favor. Aurelio, ¿qué vas a ganar matándome? Eso no te va a devolver a tu hija. Teníamos que hacer algo para encontrarla. A ver, par de idiotas. ¿Qué no se ponen a pensar que las personas que la tienen la pueden estar descuartizando ahorita? A lo mejor ya está muerta. ¡¿Quién es? ¡La tiene! ¿Quién es? El imbécil de Ernesto. Estoy seguro que ese c****** está trabajando con el Chema Venegas. A ver, Jimena. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dejaron a mí? ¿Eh? ¿Por qué? ¡Si yo soy el narcotraficante! ¡Yo inventé el narcotráfico! ¿A qué te dedicas tú, eh? ¿A qué ch****** te dedicas tú? Me jodas la vida nomás a eso. ¿Y tú a qué ch****** te dedicas, eh? ¿A ser zapatero? ¡Pues zapatero a su zapato, c******! ¡No! ¡Por favor, la niña está adentro! Tú no vas a suplantarme, c******. Aunque vuelvas a nacer, me vas a suplantar. Y tú, Jimena, ¿sabes por qué te dejé a mis hijas? Por lástima, nada más. Y por ellas, que fue un grave error.